¡Hey! ¿Sabes lo que se llama? ¡Controlamos todo este pueblo! Un pueblo pequeño, pero controlado por nosotros, los pastores de órganos. Así que no tenéis que tener preocupaciones por los zombis, porque están bajo nuestro control. ¿Vale? Así que no os preocupéis por esos zombis que veáis por ahí, porque mientras estén bajo nuestro control no podrán haceros nada. Pero el problema que tenemos esta noche es que WRG ha vuelto a hacer de las suyas. ¿De acuerdo? Ahora es la hora que tenéis que decir. ¿Qué escogeis? Por aquí. ¡Cuero! ¡Cuero! ¡Y le cuido! ¡Uno paquero! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Por arriba! ¡Roca! ¡Cabaral! ¡Vamos! ¡Cabaral! ¡¿Go! ¡Go! ¡Mirense como cogea! ¿Quién de vosotros hace coraje? ¿Quién de vosotros sabe quién soy yo? ¿Alguno de vosotros me ha visto en Xera? ¿No? ¿Yo soy el líder de la canción militar? Mira cómo se gira Una vuelta por el río o hasta el través Que no, que no das media vuelta, no, no, que no Claro Igual no es ella, igual no es mala Hay que tomar decisión ¿Puedo ayudar a ella o ayudar al pollo? Sí, efectivamente Vale Ella dice que nos daría todos los sellos Ella no puede ser, ella nos ayudaría a encontrar a toda la demás gente Claro, nos diría dónde están los demás Entonces solo salimos y le decimos que no hemos visto nada ¿Le van a decir eso con algo? Sí Vale Gracias 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 Como sabéis, ahora vos estáis en medio de una guerra entre pastores y VRG y su gente Yo soy la mercader del norte La mercader del sur está por aquí Está en la biblioteca municipal Decirles que os mando Que os mando el mercader del norte Decimos que no la hemos visto Y nos va a sellar Es que creo que hay una que es ciega Ella cuando te quedas quito para ¿Habéis salido? Ya están bajos ¿Pero lo tenéis? ¿Lo tienes? Vale, de lujo Cuidado, cuidado Picha brava Vale, podemos liársela A ver, nos podemos ir por ahí para allá No 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 Nos han cogido los civiles Saludad Estamos salvados Y para allá va Bernabéu Ten fotos Ratu, amplía Mira si hay hasta un chiquillo y todo Si grababa algo Bate el chiquet, bate el chiquet No Espera, eh, no me pilles y te grabo ¿Vale? ¿En serio o no? La puta madre, el del coche flipas Vale, vamos a abrir Vamos a abrir cabronas que son tranqui, 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 es que hasta que no salgan los otros no nos va a dejar un poco más rápido caminando por la vida vamos a ver no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!